FINITY Si necesita reggaeton FINITY Si necesita reggaeton FINITY Si necesita reggaeton Everybody One time Two time Three time Four time RITMO Mariana, ¿eres tú? No puede ser Oye, hace muchísimo tiempo que no nos veíamos Qué guapa te has puesto, eh Verga, ir a cállate, mejor, mejor Yo, te... ¡Sálvate de mí, maldito! Porque estaba... ¿Cómo te ves dentro de unos años? Pues más vieja Más vieja, pero más sabia Y muy divertida Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara ¿Qué? Me diste un puñecazo ¿Tú querías eso? No se chingó mi termómetro de paciencia ¿Qué dice, mijito? Escucha, por favor P-L-O-TA Abre las orejas, cabrón ¿Eh? No sé... ¿Pero cuántos años tienes? ¿Mi marido? Sí 15 en cada pata 30 No, 45 ¿15 por 3? ¿Cuál es tu nombre? Macarena Mala tu cuerpo, alegría, más Tu cuerpo es para mal, alegría y cosa buena Mala tu cuerpo, alegría, más, arena Ya, cántala Mala tu cuerpo, alegría, más, arena ¿Otra vez estás haciendo carne asada? ¿Otra vez estás haciendo carne asada? ¿Y qué tiene? Pero estamos en cuarentena ¿Y qué tiene? Ayer comimos carne asada ¿Y qué tiene? Si yo soy así, ¿qué tiene? Ok Quiero mi café de Starbucks esperándome Y si no tienes el libro de Harry Potter para entonces No te molestes en regresar Dice, Carmen, ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Dice, sí, ayer fue mi cumpleaños Dice, ¿qué te han regalado? Dice, pues mira, me regalaron una radio Dice, oye Dice, me regalaron una zapatilla Y dice, anda Me regalaron una gafa Y dice, mira Y me regalaron una braga Y dice, coño Dat於 presente No te vale la pena ¿Te deuda? P Cristiano Claro patient Hay que ir para la misma Descublar Engenhos Ahora manejaron una思ón